Hoy amanecimos en la estación biológica Las Cruces en San Vito de Cotobrús Y nos acabamos de despertar a 5 y media y ahora nos están llevando a la torre Para ver el avistamiento de Aves y ver el amanecer que está tremendo La torre, la plataforma de avistamiento acá de Las Cruces Estación Biológica ¿Qué altura tiene la torre? 15 metros 15 Nos están diciendo que el cucurucho que se ve aquí al frente de DirecTV Al fondo, el chirripó y el que sigue a la derecha que es como una naricita Es el indio dormido, o sea, Kamuk Tantos pajaritos que vimos Toca el segundo momento más importante del día El desayuno Pues vamos camino ya Gloria, ¿qué le ha parecido hasta el momento? Lindísimo, me encantan los pájaros Tenemos un montón de pajaritos Y una vista increíble Lindísimo Esa caldita que yo soy yo, mi ladrón Y yo no, me estoy cuidando Hemos visto pericos, colibríes ¿Cuántos bichos hemos visto? Muchísimos Miles de pajaritos Una cosa Sí, son muy buenísimos enseñando pajaritos Y hace sonidos de los pájaros también Ya, más con sus sonidos Lo que está viendo es una colmenita de abejas vacilones Estamos haciendo sendereando Fuimos por el sendero Riojava Después, ahorita nos acabamos de meter en el Melisa Y vamos a ir a salir al Wilson Es como un loop Un sendero ahí circular Y está chivísima Ya más dos horas y media en el bosque Viendo todo tipo de aves Hongos, bichos Ranas Ranas Y parece que se va a venir la lluvia Así que vamos a ir a montar Y a dormir bien rico Y ensalada con de todo y más Bueno, ahora vamos caminando Hacia el jardín Del lugar De bromelias Vean, esa es La bromelia más grande del mundo Una de las bromelias Vean qué bichote Carlita, póngase al lado Que era gigante No, eh Sí, cuatriplica a Carlita O sea Son dos metros Son dos metros Gracias por ver el video.